Le traigo un mensaje de Antonia Gavilán de Logroño, de Loroño. Soy Antonia Gavilán de Logroño. Soy Antonia Gavilán de Logroño. Le traigo un mensaje de Logroño, de Loroño, coño. Soy Antonia Gavilán de Logroño, coño. ¡Puta cerda! Te meteré el puño por el culo para usarte de guantes. ¡Coño! Te meteré el puño por el culo para usarte de guantes. Soy Antonia Gavilán. ¡Puta cerda! De Logroño. Te meteré el puño por el culo para usarte de guantes. Te meteré el puño por el culo para usarte de guantes.